Buenos días, la dirección del Observatorio Ambiental, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales les hablará sobre las fases de la luna y su relación con los fenómenos oceanográficos en ocasiones anteriores se les ha mencionado, hay básicamente tres fenómenos oceanográficos que deben de ustedes conocer, las mareas, el oleaje y las corrientes hay dos, porque la importancia de las fases de la luna porque la luna es probablemente la principal fuerza generadora de estos fenómenos principalmente de las mareas y de la corriente asociada de las mareas entonces al final de que veamos los fenómenos oceanográficos les voy a dar alguna información específica de las mareas y que se espera para los próximos días la marea es generada por la fuerza de atracción de la luna y el sol sobre la columna de agua es decir, la luna y el sol que ven ustedes todos los días en el cielo genera una fuerza de atracción sobre la tierra como el 75% de la tierra es agua es jalada o atraída hacia la luna y hacia el sol y esto es lo que provoca ese constante vaivén de la superficie del mar en el caso de oleaje que está sobre el nivel del mar por eso hacemos siempre énfasis que si viene algún fenómeno de oleaje extremo siempre hay que estar más atento durante la marea alta porque ahí se combina el fenómeno de oleaje extremo con la marea alta el oleaje es generado por el viento es un agente atmosférico hay varios agentes atmosféricos que se toman en cuenta para los movimientos en el mar en este caso el viento por ejemplo, ahora que tenemos ocurrencia de frentes fríos como ustedes saben, el frente frío trae asociados vientos nortes y este viento cuando sopla en una cierta distancia y durante un cierto tiempo genera mar picado como es viento del norte hacia el sur son olas que se propagan de la costa mar afuera es decir, no afectan directamente la línea de costa sino que más bien mar afuera mar afuera estamos hablando de unos 100 kilómetros aproximadamente de la línea de costa ahora bien, que son las corrientes tanto a la marea como al oleaje al viento y a la densidad es decir, no sé si ustedes ubican que el agua de mar tiene temperatura y salinidad entonces esas dos variables definen algo que llamamos nosotros densidad y variando la densidad por ejemplo tal vez ustedes han oído hablar de los sistemas de corrientes marinas en nuestro caso tenemos la corriente de Centroamérica que es generado inicialmente por un cambio de la densidad que ocurre frente a Costa Rica que se conoce como domo de Costa Rica entonces ese es el que origina esta corriente que por ejemplo si una lancha queda a la deriva mar adentro la tendencia normal es de ir de este a oeste es decir, en nuestro caso hacia Guatemala estos tres fenómenos ¿verdad? marea, oleaje y corrientes ¿cómo se comportan? bueno, la marea como les menciono como es debido a la luna y al sol y la luna y el sol no están en la misma posición en un instante dado ¿verdad? por ejemplo si ahorita son las 10 de la mañana el sol está en una cierta posición la luna probablemente ni se ve está del otro lado de la tierra entonces dependiendo de la posición que estén sobre la bóveda celeste o sea del cielo así va a ser la marea baja o marea alta en el caso de El Salvador tenemos marea semidiurna ¿qué quiere decir eso? que cada 12 horas hay marea alta y cada 12 horas hay marea baja y entre la alta y la baja son 6 horas en marea baja es cuando el mar se aleja y deja descubierto gran parte de de la línea costera por otro lado del oleaje al ser generado por el viento les explicaba lo que es el mar picado generado por vientos locales pero el oleaje que nos puede afectar a nosotros o el oleaje que arriba todos los días a la costa de El Salvador es generado en el sur o sea El Salvador tiene una línea de costa que da hacia el sur entonces los sistemas atmosféricos que están en el sur el viento asociado o esos sistemas atmosféricos tormentas extratropicales en este caso generan oleaje generan oleaje que días después 2, 4, 6 días después arriban a la costa de El Salvador esas son las olas que normalmente nosotros vemos frente a nuestra línea de costa en esta lámina se especifica se habla de una de las corrientes marinas las corrientes de retorno al FAQ que les dice la gente porque son las principales causas de ahogamiento una corriente de retorno se da detrás de la zona derrumpiente o sea cuando ustedes van al mar o si ustedes son pescadores y tratan de entrar al mar pues saltan la ola y penetran en el mar para hacer su trabajo entonces detrás de la zona derrumpiente cada cierta distancia ellas son permanentes cada 100 200 metros en una playa se tienen corrientes de retorno son fáciles de distinguir desde la playa porque la ola no rompe simultáneamente entonces donde se tarda más en romper por ahí hay una corriente de retorno que puede hacer que un bañista inexperto sea arrastrado al mar adentro y entre en desesperación y se abue ¿cuáles son los efectos de estos tres fenómenos? ¿verdad? mareas oleajes y corrientes bueno en mareas como ustedes se han dado cuenta cada vez que tenemos las mareas vivas del mes que es cuando hay luna llena o luna nueva del mes son mareas más altas y más bajas las más altas si digamos hay lluvia estamos en estación lluviosa si hay otro fenómeno cenográfico como oleaje las probabilidades de inundación son mayores es decir solo la marea alta viva inunda e inunda más que las normales siempre que nosotros digamos en tales días del mes van a haber mareas vivas si ustedes viven o si tienen personas de su comunidad viven a la orilla del mar esos días el mar penetra más normalmente inunda por ejemplo la puntilla majahual tamarindo que son comunidades que están en el mar se ven inundadas al menos esos 2-3 días de cada mes todos los meses además está el caso particular de lo que le llamamos mareas equinoxiales de marzo y septiembre por ejemplo el próximo mes marzo las mareas vivas de marzo van a ser equinoxiales es decir van a ser vivas y además equinoxiales van a ser más altas de lo normal para que tengan ustedes una idea la unión 3.6 metros a cajutla 2.6 metros esas son las alturas en vertical que va a tener la marea y dependiendo de la pendiente de la playa así va a penetrar dentro de tierra el oleaje el oleaje por si solo pues ya vimos que puede impactar bastante si es un oleaje generado por un sistema atmosférico muy energético las olas son muy altas muy rápidas y independientemente de la marea aunque siempre en marea alta el efecto es más notorio penetran penetran grandemente o afectan infraestructura en el mar porque golpean con gran fuerza o sea son el oleaje los oleajes extremos en el año normalmente tenemos cuatro o seis eventos con esas características generalmente alrededor de junio julio y agosto puede ser meses antes y meses después porque junio julio y agosto es el invierno en el hemisferio sur entonces las tormentas son más intensas en esos meses el oleaje es más alto más rápido y cuando arriba nuestras costas puede ocasionar siempre recuerden si eso está combinado con mareas u otro fenómeno por ejemplo la imagen que ustedes ven aquí es el caso de una tormenta cercana nosotros afortunadamente casi nunca tenemos tormentas cercanas pero ya ha habido el caso FIFI 75 Agata 2010 entonces cuando hay una tormenta cercana además del oleaje el viento perpendicular a la línea de costa y la presión atmosférica pueden hacer otro fenómeno que se llama apilamiento o empuje el agua por la tormenta hacia la línea de costa como les repito de las corrientes marinas la que más nos afecta a nosotros es la de retorno porque está en la línea de costa por ejemplo el próximo domingo va a ser el paso del hombro los guardavidas o salvavidas se tiran ahí en la libertad y salen kilómetros adelante ellos nadan detrás de la zona derrumpiente han buscado esos días porque el 28 y el 21 este domingo pasado las mareas fueron muertas y por lo tanto la corriente de marea era menor además buscan la hora en que entran para estar a favor de la corriente y que los salvavidas no tengan que hacer un doble esfuerzo porque es una prueba de resistencia pero obviamente que hay que aprovechar la naturaleza que caracteriza estos tres fenómenos mareas oleajes y corrientes bueno el ministerio medio ambiente el observatorio ambiental tiene una serie de equipos para medir u observar estos fenómenos por ejemplo los mariógrafos hay tres mariógrafos la unión y la libertad nos permiten medir el nivel del mar minuto a minuto se transmite cada cinco minutos pero minuto a minuto no puede saber cuál ha sido el nivel del mar en esas gráficas uno ve claramente la marea es decir cada lo que les mencionaba cada seis horas pasa de marea alta a marea baja cada doce horas hay dos mareas altas o dos mareas bajas y nos permite además ver otros fenómenos que ese día estén dando el monitoreo es muy útil para cuantificar el fenómeno no para pronosticarlo los modelos son los que nosotros ocupamos para pronosticarlos esta gráfica que ustedes ven es medición pero igual si ustedes entran a la página web del ministerio van a ver una predicción donde todos los unos de cada mes ustedes pueden ver la marea para los 30 días del mes y saber a que hora va a ser la marea alta a que hora va a ser la marea baja en el día de interés entonces el monitoreo es para cuantificar los efectos y el pronóstico o los modelos perdón sirven para pronosticar para ver hacia adelante X cantidad de días en el caso de mareas podemos podemos ver 30 días hasta más todo un año por adelante en el caso de oleaje podemos ver 7 días hacia adelante en el caso de corrientes podemos ver 7 días hacia adelante también ahora bien la marea es sumamente útil es decir los que viven del mar saben se rigen por la marea toda la actividad gira alrededor de la marea y los que hacen ordenamiento territorial utilizan los niveles de referencia que la marea define o sea por ejemplo la construcción de viviendas en El Salvador dice que está permitida a partir de 10 varas arriba de la marea más alta la marea más alta es el nivel de referencia que se ha tomado eso son estándares internacionales generalmente se trabaja con el nivel medio del mar aquí se trabajó con el nivel de la marea más alta pero eso son niveles entre uno y otro en el caso de El Salvador no hay gran diferencia si el nivel del medio del mar es cero el nivel de la el nivel medio de la marea de la marea alta es entre uno y dos metros arriba de eso entonces están relacionados el oleaje es bueno ustedes han escuchado la altura hay que estar pendiente de la altura de la velocidad y de la dirección ¿verdad? dependiendo de donde venga el oleaje ciertas líneas de costas son más afectadas ¿verdad? por ejemplo en el caso del oleaje de mayo del año pasado si ustedes se recuerdan occidente fue más afectado que oriente esto es por la dirección del oleaje y por unas islas que están a más de mil kilómetros de distancia de nosotros que se conocen como la Calapa que protegen la parte oriental de Salvador y la parte occidental de Nicaragua ahora en las corrientes con respecto a las corrientes o sea a partir de las mediciones del nivel del mar nosotros podemos calcular marea apilamiento y sobre elevación son tres factores que sumados nos dan la altura de inundación y hasta donde inundan es decir los mapas de inundación que ustedes han visto se generan con ese principio verdad o sea son fenómenos acumulativos en el caso de las corrientes como les decía frente a las costas del Salvador la corriente de retorno es una corriente costera es una corriente que no tiene más de 100 metros de recorrido y de ahí desaparece o se regresa a tierra pero mar afuera para los pescadores de aguas profundas ellos saben de que hay una corriente predominante de este a oeste o de sureste a noroeste que se conoce como la corriente de Centroamérica esa corriente va desde Costa Rica hasta el sur de México y ligada a esta corriente los pescadores aprovechan determinados recursos por ejemplo en los últimos años por un efecto del aumento de la temperatura esta corriente se ha visto debilitada o los remolinos de esta corriente se han visto modificados y la pesca se ha visto disminuida sistema de corrientes en los océanos son así como el oleaje así como la marea estamos hablando o sea no es solo el salvador o sea cubren todos los los países un ejemplo es el pescador este que quedó a la deriva queda a la deriva en México y sale nueve meses después en las islas Marshall a 7000 kilómetros de distancia 10.000 kilómetros de distancia bueno eso es básicamente una información que les habíamos compartido quiero hacer énfasis sobre las fases de la luna y la marea ¿por qué los pescadores? ¿por qué nuestros antepasados conocían perfectamente la marea? porque la luna es la principal responsable de las mareas si ustedes no pueden ver un pronóstico de mareas la manera más simple de saber cómo va a estar la marea de ese día es buscar en el cielo la luna si no está porque la luna está 12 horas visible y 12 horas oculta este ustedes pueden relacionar ahorita digamos en estos días tenemos luna llena ayer creo que fue empezó la luna llena las fases de la luna normalmente duran 7 días por eso el ciclo lunar que está relacionado siembra muchos ciclos humanos están relacionados al ciclo lunar dura 28 días entonces hay 4 fases 28 entre 4 7 días cada fase dura 7 días las mareas vivas de cada mes se dan generalmente en luna llena o luna nueva y las mareas muertas se dan en los cuartos crecientes y cuartos menguentes ¿de qué depende de que se den luna llena o luna nueva? depende de la estación en que nos encontramos es decir hay 4 estaciones térmicas dicen los meteorólogos es decir invierno primavera verano y otoño entonces dependiendo en la estación que nos encontramos que eso quiere decir la posición de la tierra alrededor del sol así es la luna llena o la luna nueva la que antecede la ocurrencia de las mareas vivas entonces conocer las fases de la luna y la estación del año permite sin necesidad de ver ningún mapa ni ningún gráfico tener una idea de cómo va a ser la luna o sea esto se los comento para que sepan cuál es el origen de la información de cómo es que nosotros pronosticamos la marea es decir este el modelo que utilizamos en este caso para marea considera eso ¿verdad? por eso en el estudio de las mareas uno considera la luna el sol y también porque tal vez ustedes si son digamos de Puerto del Triunfo dirán hay un retraso entre la marea en la entrada el bajón y Puerto del Triunfo ¿verdad? eso se debe a una interacción la marea es una onda entonces se demora seis horas en subir y seis horas en bajar entonces en su viaje en su propagación interactúa con el fondo y tiene un retraso en tiempo y un aumento de altura y eso es lo que uno ve por ejemplo dentro de Bahía de Iquilisco dentro de Bahía de la Unión en Estéreo de Altepeque ¿verdad? o sea la misma marea del mar modificada por los cuerpos de someros bueno eso es básicamente lo que les quería comentar para este día y esperamos poderles informar próximamente gracias gracias gracias